¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del Marcador. 8-3 minutos para los que nos sintonizan en vivo a través de COS Canal 15 en HD 1371. Línea del 5 en compañía de Santos Cano, Alexander Da Silva, Percival, Antonio Pigot y también Javier Einstein, este servidor Ronnie Vargas y todo el equipo de producción de Táctica Fija Inc. Listo para hablar de esta segunda fecha de la Liga Cableonda que ya terminó el torneo de clausura, completo los detalles y obviamente cada tema que tiene que ver con nuestra selección nacional, con nuestros jugadores en el extranjero, un segmento que llamamos Legionarios y un programa con muchos temas en la cual usted puede interactuar a través de la cuenta Twitter arroba el marcador TV con la etiqueta hashtag el marcador CL, hashtag el marcador LPF. Santos Cano, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ronnie. Buenas noches, compañeros y los amigos televidentes. Bueno, mucho que conversar esta noche. Segunda jornada de la Liga Panameña de Fútbol, dos partidos para el árabe, mal arranque para el campeón defensor y contrasta mucho obviamente con la realidad del Chepo, ¿no? Dos victorias, uno por cero. Muy contento vi a Jorge Santos, me gustó sentirlo así. Siempre me voy a alegrar cada vez que le pasen cosas buenas al Chepo. Un proceso que se está dando frutos, ¿no? El proceso Chepo. Alexander Rosilva, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches, Ronnie. Buenas noches también a Santos, a Percival, a Javier, a los que nos están sinretonizando. Sí, me quedo con lo que menciona Santos. Creo que los dos equipos que terminaron el año jugando esa final de la Copa Centralital son los dos equipos que están marcando la pauta. No hablamos del San Francisco. Invicto ganó el viernes en la Chorrera. Los dos partidos con que debutaron en la Chorrera, victorias. Uno por cero, Richard Rodríguez centro y vamos a ver el gol de Michael Murillo. Arranca bien el Sanfra, arranca bien el Chepo y el Árabe. Creo que el Árabe es un tema que vamos a estar conversando. Heringa, Guzmán, se le van a jugar esclaves. ¿Qué va a pasar con este Árabe unido en los partidos que viene? Porque es muy difícil encontrar un equipo que sale campeón cuando pierde las dos primeras fechas. Sé que es prematuro, pero hay que seguir ese tema del Árabe unido. Tiene que mantenerse prácticamente. Es que le quitaron algunas básculas del equipo. Adeles, Arroyo, Bárcenas. Titulares en el esquema de la Jeringa y tiene que reponerse el equipo. Si mal no recuerdo, le pasaba la lluvia cuando se le fue Tevez, Vidal y Pirlo. De momento la baja de Armando Cooper también. Armando Cooper también. Percival Pigo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. La verdad que yo iniciaría con el tema que señalaba Santos, el buen arranque de Chepo como nunca en su historia. Yo creo que estamos acostumbrados a ver un equipo de Chepo que las tres, cuatro primeras fechas estaba sumido ahí en la última tabla de posición. Hoy es lo contrario. Quiere decir que todavía traen ese agastre que hablaba Da Silva de la llegada a semifinales del torneo pasado y la llegada a la final. Todavía parece que están gozando de esas mieles y lo están demostrando porque dos partidos, dos victorias. A ver, Ainsia, ¿qué tal? Buenas noches. El equipo de Plaza Amador de Yair, empate, derrota en la chorrera, pero poco a poco también hay que darle minutos a este proyecto de Yair Palacio. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches a todos, compañeros. Bueno, creo que el tema de Plaza Amador va ligado a las ausencias. Si cambias de jugadores es muy difícil mantener los resultados y el mismo estilo de juego que tenías las temporadas anteriores. Pero creo que en la jornada lo que más me llama la atención es la importancia de la pelota quieta. San Francisco ganó contra Ara Unido y contra Plaza Amador con pelota quieta, tiros de esquina para Mir Murillo en esta semana, la semana pasada para Huey Jiménez. El equipo de Jorge Santos también marca pelota quieta al primer palo de Lano Welch. Este fin de semana una anotación de pelota quieta directa de Daniel Ortega. Entonces lo importante es tener buenos cobradores, buenos rematadores para ejecutar la táctica fija. Y por otro lado, que al final siempre es el fútbol. Por más que a veces se quiera manchar de alguna u otra manera, yo veía los periódicos locales la semana y veía que buscaban fantasmas en el cambio de localidad del equipo de Chiriquí. Y al final es fútbol. Chiriquí hizo su localidad ante Chorrillo. Chiriquí tendrá que venir a la segunda vuelta al Maracaná. Y ganó Chorrillo porque tenía el fútbol para hacerlo. Y hoy el equipo aliancista que por ahí, por esta medida, se podía haber perjudicado, ganó muy bien contundentemente ante el equipo del Sporting, con un Muñoz en un nivel muy alto, con siempre goleador de jerarquía de Bombo Medina. Pero creo que al final lo importante es que al final lo que manda es el fútbol. Lo que manda es el fútbol. El cambio del partido de Chorrillo, Atlético-Chiriquí, que luego se cambió al Estadio San Cristóbal para aprovechar a toda esa afición que estaba en la feria de Boquete, tratar de dar esta ventaja, este fútbol a Chiriquí, en avión, en carretera, ¿cómo se llenó? Lo que me decía el propio Mike Stone fue que se llenó el Estadio San Cristóbal. Y muchos fanáticos del Chorrillo que vi imágenes en el Twitter del Chorrillo aprovecharon. Y se fueron para la feria de Boquete. Pero bueno, es un debate que vamos a seguir extendiendo acá en el marcador. Estamos en directo. Pero antes de arrancar, vamos al grueso de la LPF. Quiero tocar el tema de los premios de CONCACAF. CONCACAF Awards 2015, en donde Panamá tuvo nominaciones, tuvo 5 y 4 ganadores, porque al final fueron ganadores totales, arrancando con el profesor Hernán Darío Elbolillo Gómez. Aquí están los premios CONCACAF 2015. Javier Hernández se lleva el jugador del año, por lo que hizo en este último semestre con el Bayer Leverkusen. Vamos con los porteros Tim Howard en la segunda ubicación. Jaime Penedo, a pesar que tuvo 6 meses sin jugar. Ahí terminó Jaime Penedo. Y Tim Howard, que solo jugó dos partidos, Ronnie. Un partido eliminatorio y una de dos. Llama la atención Keylor Nava, pero Keylor Nava no jugó ni un partido con CONCACAF. Pero hablan de un total, ¿no? De balón a Chicharito, pero que hizo en el Leverkusen. Súper merecido lo de Chicharito, no lo discuto. Joel Aguilar, el mejor árbitro. Pero Percival Pigos. Sí, ha sido a mí, la verdad que a mí el desempeño de él, yo lo he seguido porque en sus inicios incluso tuve la, no sé si la fortuna o de que me pitara él. Pero he visto su evolución. Chicas, le han dado partido complicado de CONCACAF. Y yo siento que a veces trata de ser protagonista, pero que al final siempre saca los partidos. Está muy cerca de la jugada. A mí me ha gustado, la verdad, la evolución de él y me parece acertada la elección de Joel Chica. Joel Aguilar, creo que ha tenido dentro de un CAF, lo más alto. Este es el once masculino, porque es el árbitro que saca la cara por un CAF. Con la salida de Roberto Moreno. Y bueno, con Roberto también era Chicaza el que estaba al frente. Román Torres termina siendo el único panameño dentro de este once ideal, Alexander Da Silva. Sí. Y no quedó Gavilán Gómez, que era uno de los nominados para volante. No quedó. Sí, Román Torres. Vamos a ver muchos mexicanos en la lista. Y ticos son los que dominan. Vemos a Campbell, Pipo González y Brian Ruiz. Vemos a Chicharito, tal Tecatito Corona. Está guardado Bradley, que prácticamente creo que es el único estadounidense, Michael Bradley en los volantes. Entonces, un once ideal que para mí, algunos jugadores de repente de Jamaica, en el caso de Austin. Pero creo que, como siempre, para estos premios da para discutir. La gran duda, Alex, ¿cuál es el parámetro de los que se hacen para la elección? Porque tú dices, bueno, si se fueron con la Copa de Oro, los caribeños tendrían que estar. Y no tendrían que estar ni los estadounidenses, ni los costarricenses, que en la Copa de Oro no llegaron lejos. Entonces, lo que te quedas pensando, ¿en base a qué es que se elige? Pues ellos tiran una lista de 20, que lo dan los expertos, lo que siguen, en el Departamento de Competencia de CONCACAF, dan una lista de 20, y de ahí de los 20 van los nominados, donde después cogen lo que son los periodistas, los fanáticos, y un tercio que serán los capitanes y los seleccionadores del equipo femeninos y masculinos. Pero, como bien tú dices, ¿quiénes tiran los nominados, los 20? Da para preguntarse. Mira, el tema de esta premiación de CONCACAF es que la primera vez que se hace, pareciera, ¿no? La tercera. Deberían hacer una gala, como hace UEFA, como hace, me explico, deberían elevar esto a un mejor concepto, merecido lo de Román Torres, me quedo con el Raiza Gutiérrez, que termina siendo la tercera mejor votada, seleccionada por los electores. En un trabajo hecho con las uñas. Y trabajando con nada. Trabajando con nada. Sí, ganó la campeona mundial, ¿no? Obviamente la estadounidense. Lamentablemente para las chicas, en cualquiera competencia que juegue en fútbol, estamos contra la potencia número uno del mundo, contra el Brasil, Alemania, Italia, España, del fútbol, está acá en CONCACAF, y siempre hay que medirse a los Estados Unidos. Y luego, cuando Raiza se va al premundial sub-20 femenino, se toca qué, te toca Estados Unidos y México, ¿no? Pero primero lo que hizo acá, ¿no? Claro, total. Nadie esperaba. Nadie se esperaba. Eliminar a Costa Rica, Guatemala. Mira, Percival Pigo, termina siendo Hernán Darío Bolillo Gómez el mejor técnico de CONCACAF en el 2015, según esta elección. ¿Te parece a ti, Bolillo, el mejor técnico del área en el 2015? Hay que verlo del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del año pasado. Bueno, al final, yo te podría decir que Javier la lanzó los parámetros, los parámetros, y aquí teníamos un debate antes de que el programa iniciara, de que para mí hubo un técnico que hizo la cosa y revolucionó con su juego, con la gran limitante de país, de equipo, de liga, que tiene que fue el de Jamaica, el señor Schaefer. En la Copa América se plantó muy bien contra tres selecciones muy potentes, luego viene a la Copa Oro y hace un buen trabajo, llegando hasta la final, pierde en Copa América los tres partidos, un gol por cero, todos lo vimos, el desempeño en algunos partidos mereció hasta el empate, pero hablamos de que el fútbol no es justo, por lo menos para mí el fútbol no es justo, el fútbol hay que hacer los goles y el que hace uno más de diferencia gana, ese técnico, luego después lo del bolillo, la elección del bolillo, bueno, al final es discutible, porque a mí me parece que lo del técnico, uno dice, contento porque es el técnico de la selección nuestra, pero los parámetros y los logros, me parece que el de Jamaica, para mí por lo menos en el 15 hizo mejor campaña. Santos Cano, ¿fue el bolillo el mejor técnico de CONCACAF para usted? No, para mí no, primero que nada tendríamos que irnos, acá se habla de los parámetros, Percival, pero yo me voy a dejar los resultados, ¿qué hizo el bolillo en el 2015? ¿Qué hizo? Tuvo 12, 13 partidos sin ganar, fue a Copa Oro, no ganó tampoco ningún partido en Copa Oro, en cuanto a la percepción de juego que dejó Panamá, sí, si fuera por percepción, creo que el bolillo Gómez fuera el mejor técnico, pero en cuanto a resultados en el 2015, para mí el bolillo no logró absolutamente nada, yo me quedo con Schaefer, porque hizo Jamaica en Copa América, en el grupo que quedó con Paraguay, Uruguay, Argentina, perdió 1-0 sus tres partidos, fue a la Copa Oro, llegó a la final, yo creo que no queda claro el tema de los parámetros, pero la pregunta directa que me hace, yo te respondo que no, bolillo Gómez para mí no fue el mejor técnico, ni cerca del 2015. Javier Ainsen, para usted bolillo fue el mejor técnico en el 2015, yo trato de encontrarle, hablábamos del tema de los parámetros, me voy por el lado de que hay muchos técnicos en problemas con CACAF, y dentro de los que, hay tantos que están en problemas, o que pasaron por problemas, y al final bolillo por ahí es el que ha estado más tranquilo, y por eso que quizás le dio una premiación, Pinto con Honduras no ha tenido el gran debut, ¿el en el 2020? Guanchope se fue por la puerta de atrás en Costa Rica, si ganó machillo porque dirigió dos partidos, no se lo podés dar, en Estados Unidos está en veremos, se quedó afuera de la Copa Centenario, Tuca Ferretti dirigió tres partidos. De la Copa Confederaciones, que le ganó México el partido, es inventado, ¿no? La superfinal. El Piojo Herrera se fue por la puerta de atrás, entonces cuando vas a ver, a todos le estás haciendo una X y no un ganchito, entonces te queda, ¿a quién se lo doy? Schaefer o Bolillo. Bueno, Bolillo llegó a la final de la Copa de Oro, Schaefer... No, a tercer lugar porque Schaefer... A la semifinal, perdón, perdón. Y Schaefer no arrancó bien la eliminatoria, entonces entre tantos que, más o menos, por ahí dijeron, bueno, Bolillo dejó una buena imagen en la Copa de Oro y se quedaron con esa. Es la visión que haya internacionalmente, no la visión que hay local sobre Bolillo. Por percepción, sí. Por percepción estoy totalmente... Alexander La Silva. No, y los números son fríos, ¿no? Uno mira, 17 partidos dirigió Bolillo Gómez en todo el 2015. Solo tres victorias. Dos amistosos porque le ganamos a Trinidad de Tobago y le ganó a Costa Rica y el partido oficial ante Jamaica. Entonces, como un técnico con solo tres victorias se lleva a este galardón, tenemos que remontarnos y sigo lo que bien dice Javier, es la mediocridad del área. Porque como bien dice Schaefer, no sé qué, Aguanchope, el Piojo Herrera, y está el tema de Caleb Porter, que es el técnico que por lo menos de todos estos es el único que ganó algo, porque es el técnico nivel de clubes, quedó campeón en la MLS. Pero entonces hablamos con la discusión. Clubes versus selecciones. Exactamente. Entonces creo que sí demuestra la mediocridad del área, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Percival. Y si hay un técnico que debería haber sido elegido, para mí es Schaefer, pero llama la atención que ni siquiera en el podio quedó, porque primero quedó Bolillo, después tenemos con Porter y terminamos con el Piojo Herrera. Pero Schaefer siempre ha sido un crítico de la competencia. Total. Y sabemos que Jamaica no es un país donde la gente vote bastante. O también que... Esa es otra parte que habría que medir. Los precios son fanáticos. Ese es un punto muy importante. En Jamaica no creo que estén pegados a... No, no. En Jamaica, aparte del fútbol, no es el primer deporte. Pues se usa en bol de repente. Por eso, ahí me da la razón de una vez... El fútbol no es el primer deporte de Jamaica. Y Schaefer no solamente le ha pegado a la CONCACAF, le ha pegado a la misma federación de Jamaica. Recuerdo cuando fueron a la Copa América, con la preparación y el dinero que fueron, el hombre se quejó. Y le pegó a su propia federación. Entonces Schaefer no es muy querido. Yo creo que Jamaica también está en una situación comprometida en la eliminatoria. Sí. Y otro tema también, Ronnie, uno ve el Balón de Oro, que es lo que nosotros tenemos en los top. Y ahí te demuestran la lista de periodistas de quienes votan, los capitanes, los seleccionadores. Ahí vemos todo. Y está para que uno vea quienes votaron. Y así uno obviamente lo hace mucho más transparente. En cambio aquí te anuncian, bueno, ganó el bolillo. Y tú te quedas como, hey, pero ¿cómo fue? Entonces te queda también, muchos fanáticos hablan del tema de compensación por lo que no hicieron en la CONCACAF, que son esos mitos y esos temas que siguen sobrevolando y uno se queda, bueno, uno también no puede descartarlo. Por eso uno para la próxima elección es que lo más transparente posible es mejor. Hay que ir paso a paso con CONCACAF, ¿no? Sí, sí. Hay que ir paso a paso con CONCACAF. Hay que reestructurarla. Estamos reestructurando el área. Vamos a ver cómo termina el sorteo. Para el que pregunta, Panamá está clasificado, la Copa América Centenal de 2016. El 21 fue un cambio de fecha. Del 11 de febrero. Cambió a 21, sigue siendo en Manhattan. Se va a definir el grupo donde estará nuestra selección nacional. Es un evento único. El 21 es domingo. Así que estaremos acá analizando en vivo qué está pasando en ese sorteo donde esperamos quedar con Brasil o Argentina. No esperamos que llegue el grupo de México y los Estados Unidos. ¿Qué haría el bolillo, Javier, mañana que arranca un microciclo en el Estadio Maracaná, donde seguro hable el profe, de seguro le van a preguntar sobre el tema del premio, de seguro Bolillo dirá, ese premio se lo puedo donar a una fundación. Pero mira, yo igual creo que es muy meritorio. No hemos hablado, pero que mañana empiezan los microciclos. Es algo que se solicitó bastante por parte de la prensa y de todo el medio nacional. Creo que es importante. Y ya poco a poco vamos conociendo la manera de trabajar. Los amistosos a él no le prestan mucha atención. Los juegas con... Es un banco de pruebas. Y me parece muy buena la oportunidad para todos estos muchachos. Creo que siempre bolillo de estas convocatorias, algunos te sacan. Mira, aquí está el listado de los 24. 24. 24 jugadores llamados al microciclo que arranca mañana en el Estadio Maracaná. Para el que está viendo la retransmisión arrancaría el lunes 25 y terminaría el 27, el miércoles 27. Es el primer microciclo del 2016 de Hernán Darío Bolillo Gómez pensando en lo que va a ser el partido del... El partido contra el Salvador es el 17 de febrero. Lo cambiaron porque va a ser un duelo entre selecciones del plano local, ¿no? Salvador traerá jugadores locales. Igual Panamá enfrentará este partido amistoso en el Maracaná con jugadores del plano local. Y obviamente cuando vemos la lista comenzamos a depurar, a hacer el tira y jala de qué jugadores quedó fuera y que merecía esta oportunidad del microciclo. Y no es porque el periodista es siempre un ser infeliz que está buscando la quinta pata al gato y porque el periodista está viendo lo que hace falta y más bien lo que está. No porque nuestro rol como agente de cambio es que se puede mejorar con lo ya mostrado. Estamos contentísimos con el microciclo que arranca mañana y termina el 27 y así sucesivamente hasta el partido del 17, después de carnavales. Contra el Salvador en el Maracaná, entrada 10 balboas, se van a habilitar creo que 3.500 boletos para ese partido en la cinta costera. Sin embargo, uno dice, oye, me hizo falta aquel jugador, me hizo falta aquel. Se habla de que Pedro Giannini se va en mitad de semana o se va para el MLS, Roderick Miller y así sucesivamente. Alexander Asilva, que es jugador, mereció estar también en esta lista de 24. Y eso es lo que pasa siempre con las listas, ¿no? Y yo aplaudo el tema de que arrancan los microciclos porque es algo que se pedía mucho. Y también aplaudo mucho el tema de que son muchos jóvenes. El jugador mayor de esta lista es Francisco Castañeda del Sporting, 27 años. De ahí para abajo todos tienen 25 y mucho es la base de Pipino. Yo me quedo dos jugadores que para mí extrañé. El caso del central de Tauro, Jan Vargas, me parece que es un jugador que merecía estar en esta lista. Estuvo en el tema del preolímpico, un jugador que para mí es de los mejores defensores y tiene la edad. Y el segundo sería el volante del Chorrillo, para mí Martínez, un jugador joven, que no le pesa la responsabilidad. Lo vemos en el Chorrillo, el partido que se tiró en Chiriquí, está por todos lados. Son esos dos jugadores que quedan el tema de que son jóvenes y que para mí son titulares y están en su buen momento. Porque hay muchos jugadores en esa lista que vamos a ver y le voy a dar la oportunidad también para los compañeros que participen, que no están en su mejor momento en esa lista. Santos Cano. Yo me quedo con ese último comentario. Yo no te voy a decir quién hace falta o quién está porque al final siempre va a hacer falta alguien. Uno o dos jugadores a nivel de percepción siempre van a hacer falta. Yo me quedo con que hay algunos jugadores en esa lista que no están pasando por su mejor momento. Creo que es la continuación de la red Pipino. Y yo no lo veo mal, mira, porque si vienen por el proceso sub-20, sub-23 y van a la mayor, yo veo positivo el llamado de estos 24 jugadores. ¿Qué hacen falta? Todos los jugadores que menciona Alex, sí, sí hacen falta, pero siempre van a hacer falta. Javier, se hablan de los arqueros, los cuales los tres ninguno es titular en primera división. Hoy, en la fecha 2 de la Liga Panameña de Fútbol, ¿qué otros arqueros pudo haber sido convocado por Bolillo? Vemos a Jaime de Gracia, vemos a Mosquera y vemos también a Eliezer Pau. Es que acá lo que te denota la lista, Ronnie, es que están pensando a futuro, no están pensando en algo próximo. En las posiciones que pueda haber alguna duda es que ves que convocaron jugadores de más experiencia. Pero me parece que es positivo, ¿no? No podemos poner quisquillosos en irnos a los extremos. Hacemos a veces un programa para decir por qué juegan los mismos de siempre y ahora vamos a hacer un programa para decir por qué están improvisando con estos jóvenes. Me parece que bienvenido sea la oportunidad para ellos. Y ahora depende de ellos aprovecharla y llenarle el ojo a Bolillo. Porque si nos fijamos, Bolillo ha sido exigente. Acá uno puede decir, bueno, yo quiero a Rigoberto, niño lateral derecho, que le den la oportunidad. Otro saldrá Ángel Patrick, otro Panacio. Niño joven, ¿no? La gente dirá, pero yo estaba viendo niños jugadores jóvenes. Sí, pero él los ve y ya nos hemos dado cuenta que por ahí para estar hoy en día la selección es un círculo bastante cerrado. ¿Cuántos jugadores del Chorrillo hay en esta convocatoria, Alexander? Parece que no hay ninguno. Ninguno de Chorrillo, no hay ninguno de Chorrillo, ninguno de la policía, ninguno de la Alianza. Ocho del Zanfra, seis del Árabe. Percival, no está en la lista, usted que la leyó durante toda la semana, no está Darwin Pinzón. ¿Por qué un jugador que era tan consentido por Bolillo no está en esta lista de jugadores locales? Darwin sigue siendo figura para el Sporting. Sí, y seguro que lo va a seguir siendo porque es un buen jugador, más allá de los problemas y los inconvenientes que hubo en la última convocatoria de la selección. Me parece que el Bolillo está dándole un descanso mental, saneando un poquito. Javier hablaba, Santo hablaba de la juventud. Me parece que, aunque Darwin entra en ese paquete, porque Darwin tiene por ahí 22 años, lo más que pueda tener Darwin. llevar a Darwin en este grupo, ahí sí yo le pongo el ganchito a Bolillo, porque Bolillo no tiene que ver a Darwin lo que da. A Darwin no hay que verlo, ya Bolillo sabe lo que da, porque era el consentido, uno de los consentidos de Bolillo. Entonces, ponerlo ahí para el morbo de los medios de comunicación y ahora sí, a mí me parece que la decisión, para mi parecer, es buena dándole oportunidad a otro que no ha visto, como te digo, a Darwin ya él sabe lo que le puede dar. Como lo señalaba Santo, está llevándose todo el proceso, su 20 y 23 de Pipino. Al final, es bueno desde el punto de vista en que se mire, porque los muchachos van a ver otro tipo de entreno, van a ver otro tipo de cosas con un señor que sabe mucho de fútbol, que yo nunca voy a negar eso, sabe mucho de fútbol, más allá que no pueda compartir alguna de las cosas que hace, pero es la decisión de él, para eso lo eligieron a él como entrenador de la selección, sabe muchísimo y los jugadores jóvenes, al ver a un técnico de esa capacidad frente, yo te digo que va a ser muy provechoso. Y yo estoy muy contento que esa haya sido la convocatoria y que Darwin esté, no me preocupa mucho porque en cualquier momento va a volver. Gacelo, hablabas de Castañeda tiene 27 años, ¿no? El menor puede ser Carrasquilla, el Tauro. Sí. Carrasquilla, ¿qué puede tener? 17 años. 17 años. Vaya oportunidad para Carrasquilla que... Y es titular y jugó. Jugó. Jugó el fin de semana. Tuvimos el Rommel el viernes y no le empezó a tapolar. Ese muchacho no le tiene el pulso jugar en primera división y Bolillo lo llama de inmediato para el entrenamiento que arrancaría mañana, para el que está viendo el programa en retransmisión. El lunes 25 arrancaría los microciclos hasta el 27 en el Estadio Maracaná. Vamos a hacer una pausa luego de la pausa. La primera acá en el marcador. Usted sigue comentando en nuestras redes sociales. Luego de la pausa vamos a hablar de legionarios. ¿Qué pasó? Imáel Díaz debuta con el Porto A. Vamos a analizar cuántos panameños han debutado en equipo grande de las seis grandes ligas de Europa. ¿Cuándo lo hicieron? En el primer equipo. No estamos hablando de primera división. Y Manotas Mejías figura ayer en el triunfo en penales del equipo nacional en un torneo de verano ante el Palmeiras de Brasil. Esto luego de la pausa y también toda la jornada número dos de nuestra Liga de Cable Onda. Usted no se mueva, sigue escribiéndonos en nuestra cuenta Twitter, arroba el marcador TV.